Hola a todos y todas. En el día de ayer, el presunto criminal imputado por la Fiscalía, Andrés Escobar, salió a dar la cara en el medio propagandístico del uribismo, la revista Semana. En su versión, indicó que fue atacado por unos petristas cuando visitaba a un cliente en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali. Dice que cuando entró al local de su cliente fue atacado verbalmente y físicamente por una gavilla. Miren ustedes. Eso fue una situación muy violenta, agresiva y sobre todo desigual, porque me atacaron en gavilla, sin razón alguna. El lugar donde me atacaron es en el predio donde se encuentran mis oficinas, en el barrio Ciudad Jardín, justo afuera de mis oficinas. Pues bien, el señor que tiene antecedentes de ser una persona violenta, no solo por sus acciones en el paro nacional, sino con otras personas cercanas, pues está mintiendo de la manera más descarada. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Dos jóvenes estaban compartiendo en una licorera del barrio Ciudad Jardín, llamado Licorera Liquor Boutique, que aparece bajo la propiedad de la señora Laura Camila Sepúlveda Gil, y es administrada por su esposo, el señor Mauricio Zapata. El señor es amigo de Andrés Escobar y según información de muchos testigos, también participó en los actos delictivos en los que varios civiles se armaron y dispararon en contra de los manifestantes, en el que también se vio involucrado el señor Andrés Escobar. Quisiera preguntarle a la Fiscalía si ha investigado el accionar de este sujeto. ¿Qué es el mismo que aparece en este video golpeando a otro sujeto? El mismo video principal desmiente la versión de Andrés Escobar, el cual afirma que lo atacaron en gavilla. ¿Quiénes son los dos sujetos que se pelean con Andrés y con Mauricio? Pues son dos hermanos que decidieron tomarse unas cervezas desde las 2 de la tarde en ese mismo local. El señor Andrés Escobar llega a las 8 de la noche a saludar a su amigo, a Mauricio Zapata, y uno de los hermanos se queda mirando a Andrés y este molesto le empieza a insultar e increpar de por qué lo está mirando. En ese momento empieza la discusión, video que no se ha mostrado la opinión pública. Miren ustedes. Como ven, nadie estaba atacando a Andrés Escobar. Era él el que insultaba a los muchachos que, según información, repito, son hermanos. Después de esto, el señor Andrés golpea a uno de los hermanos y el señor Mauricio lanza una patada y ahí empieza una riña. Y lo grave es que Andrés Escobar intentó, según información, asesinar a uno de los muchachos lanzándolo contra una camioneta que transitaba por la vía y que afortunadamente alcanzó a frenar. Varios testigos, los cuales no quieren ver la cara, narran la versión de esta manera. Después se presentan los hechos vistos en el video, los cuales hicieron virales este fin de semana. Luego tenemos este otro video. Como ven, no es cierto que un conductor de Rappi quiso meterse en el problema. Algunos vecinos y trabajadores, al ver la trifulca, decidieron confrontar al imputado Andrés Escobar. Como la policía llegó tarde, no capturó a ninguno debido a que ya no había flagrancia. Y cabe señalar que solo tomaron los datos de los dos hermanos envueltos en esta pelea, que en lo absoluto tiene que ver con política y, de manera oportunista, el imputado utiliza para declararse perseguido. A la Fiscalía, de nuevo le pregunto, ¿también investiga al señor Mauricio Zapata como uno de los participantes de las acciones ilegales ocurridas el año pasado en el marco del paro nacional en Cali? Señor Andrés Escobar, aparte de criminal, usted es un mentiroso. Y hay más videos, como el de la ricorera, que esperamos el señor Mauricio Zapata logre mostrar a la opinión pública. Un abrazo para todos.